Alusión a una sombra de mil ochocientos noventa y tantos Nada, sólo el cuchillo de Muraña Sólo en la tarde gris la historia trunca No sé por qué en las tardes me acompaña este asesino Que no he visto nunca Palermo era más bajo El amarillo paredón de la cárcel dominaba A Raval y Barrial Por esa brava región anduvo el sordido cuchillo El cuchillo, la cara se ha borrado Y de aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje No ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero Que el tiempo que los mármoles empaña Salva este firme nombre, Juan Muraña Gracias por ver el video Gracias por ver el video